Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo, domingo 17 de diciembre del 2023. Hoy vamos a estar platicando, pues en este, por cierto, nuestro último programa del año de la Agenda Pública, porque nos vamos unas semanas de vacaciones, pero hoy tenemos mesa con muchos temas. Vamos a platicar más tarde con Mauricio Mechulán, y un recuento del que ha pasado a lo largo de este 2023. Marta Lamas, Mauricio Merino. Vamos a platicar del escenario electoral para el próximo año con Javier Aparicio. Pues arrancamos con nuestra mesa de once. Hoy nos acompaña Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. Siempre un gusto estar contigo. Igualmente, qué gusto tenerte por acá. Y Claudio Flores, a la distancia. Claudio Flores, Tomás, ¿cómo estás? Muy buen día. Ay, tú no nos escuchas. Bueno, ahorita regresamos contigo, Claudio, ya que nos escuches bien. Ya arrancamos, Francisco. Porque esta semana pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que hoy nos vamos a tomar una hora más de programa, porque hay muchas cosas que platicar. Empezamos con el asunto de la Corte. Finalmente, se produce el escenario que ya algunos, como tú, habían advertido, que era una posibilidad, que era que, ante la falta de los votos que se requieren, que es la mayoría calificada, que implica un acuerdo con la oposición, el presidente tuviera que designar directamente de la terna, de la segunda terna que propuso, a quien sea ministra por los siguientes 15 años. Y es el caso de Lenia Batres, de la ministra ahora Lenia Batres. ¿Qué implica, Francisco, esto? Y por qué es relevante que estemos ante un escenario, pues que entiendo desde el 94, que fue esta reforma, nunca hayamos tenido. Efectivamente, a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre del 94, se cambió la forma de lo que es el procedimiento para la designación de ministros, que es el esquema actual. Hay una vacante en el espacio de los 11 ministros. El presidente propone una terna. De esa terna, si el Senado hay consensos amplios, porque se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Senado. Si se alcanza el consenso, con esa mayoría calificada, ya tenemos a la ministra o el ministro. No se alcanza, se rechaza esa primera terna. El presidente propone una segunda. Una segunda que basta con que sustituya a una persona, como así ocurrió. En la primera terna estaba ahí María Estela Ríos. La consejera jurídica. La consejera jurídica. El presidente la sustituyó precisamente por esta heréndira Cruz Villegas. Esa segunda terna se propone también ante el Pleno del Senado. No se alcanzan ahí ese amplio consenso. Se entiende por rechazada. Y estamos en este escenario que por primera vez se activa. Es decir, constitucionalmente es totalmente válido que el presidente de la República haya ejercido la facultad que le confiere el artículo 96 para hacer la designación directamente de la persona que en este caso recae de... Déjame detenerme en ese punto y ahorita vamos con Claudio. Porque yo he visto, en efecto, la ley lo contempla y nadie puede cuestionar que es ilegal lo que hizo el presidente. El Senado avaló que eran idóneas, o sea, que tenían el que incumplieron con los requisitos para ser ministras de la Corte. Ahí, digamos, si hay un papel del Senado como filtro, que eso se cumplió. ¿Por qué entonces el cuestionamiento de que sea alguien por esa vía? ¿O qué es lo que he visto que cuestionan? ¿Tiene que ver con el perfil? ¿Tiene que ver con su experiencia en el campo? ¿Qué es lo que ha generado tanta polémica en algunas opiniones? Las cuatro mujeres abogadas que fueron propuestas por el presidente de la República, las cuatro cuentan con el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Ahí no hay ninguna duda. El tema es en cuanto a la idoneidad. Porque si bien es cierto el Senado en ambas ternas aprobó por una mayoría absoluta, es decir, 50% más uno la idoneidad, la oposición no tenía de ninguna manera esa misma opinión de que fueran idóneas. En lo personal tampoco me parecen idóneas por la cercanía que tenían las cuatro, que tienen las cuatro. Pero resulta que el presidente elige a quien tiene el perfil más radical, más morenista, quien los discursos que dio fueron eminentemente políticos, no jurídicos. En su audiencia, en la comparecencia que tuvo. En la comparecencia. Inclusive en la última presentación que tuvo ante el Pleno la noche del miércoles 13 de diciembre, a Ilenia Batriz repitió las ideas del presidente López Obrador. Vámonos a que los ministros sean electos por el voto popular, estar manifestándose en contra de la corrupción que el propio Poder Judicial, la Corte, ha venido a estar defendiendo ideas que no son de justicia. Es decir, las ideas políticas de López Obrador las repitió Lenia Batriz. No tiene un perfil jurídico, tiene un perfil político, y es prácticamente estar consumando la obradorización del Poder Judicial de la Corte. Ahora, Claudio, ¿cómo ves esto? Ahora sí, ya nos escuchas bien. Ya los escucho perfectamente. Oye, cuéntanos qué significas de tu perspectiva de análisis de la comunicación política, porque es una posición que le da a 15 años. Hay que recordar que esto se produce por la renuncia del ministro Arturo Saldívar, que terminaba el próximo año y que iba a ser la próxima presidencia, de quien gane la elección en junio próximo, y el Senado que se elija en junio próximo quien iba a ocupar o designar a la persona que ocupa este vacante. Y bueno, pues ya no fue así. Ahora es el presidente con este Senado quien designa a quien permanecerá ahí, no solamente el siguiente sexenio, sino dos sexenios y medio, Claudio. Así es, son, Mario, Francisco, las narrativas del ajedrez López Obradorista para mantener a su partido, a su proyecto y a sus afines en el poder. Lo está haciendo muy bien, el presidente habría que felicitarlo, Mario, por una estrategia disciplinada y efectiva para doblar, cooptar o descomponer la vida interna de instituciones, órganos autónomos, poderes diseñados para limitar los posibles excesos del poder ejecutivo. Uno a uno, el presidente ha logrado descomponer la vida interna, obstaculizar nombramientos, ordenando no votar a funcionarios del INAI, por ejemplo, presionar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para renunciar, nombrar a ministros afines e incluso, pues, este último nombramiento de la ministra, Elena Batres, que gracias a un regalo, como mencionabas, Mario, del ministro Arturo Saldívar, que hay que decirlo, es un gran ejemplo de estas epifanías López Obradoristas que logran conversiones de ministros a militantes. El nombramiento de Elena Batres confirma la efectividad de la estrategia y el perfil que busca el presidente, absoluta lealtad, cero ajustes a sus instrucciones, no me cambien ni una letra, no pensamiento propio, solo imitar o repetir el del líder e idolatría al propio presidente López Obrador. Es indiscutible que el perfil de la ministra Elena Batres cumple a cabalidad lo que exige el presidente, donde parece ser más importante la afinidad ideológica, la obediencia cuasi religiosa, los deseos presidenciales, que la capacidad, la formación académica, la especialización y experiencia jurídica en temas constitucionales pasa, digamos, a segunda prioridad. Y ya lo decía el presidente Mario en septiembre del año pasado, cuando se quejaba, decía, me equivoqué en las propuestas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cito, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y en esa declaración, Mario, se revela el pecado de un ministro nombrado por el presidente. No actuar para favorecer el proyecto de transformación presidencial, sino actuar como juristas, eso es lo que reclama el presidente. Actuar conforme marca nuestra Constitución y leyes, entonces, está por debajo, o en segundo lugar, después del proyecto político presidencial. Claro, que eso es lo delicado, porque la Corte, por supuesto, los ministros y ministras tendrán filias y fobias, no son extraterrestres, y tendrán simpatías, tendrán visiones políticas, pero tienen un marco legal que es el que tienen que hacer que se cumpla más allá de sus posturas personales. Hay márgenes siempre para la interpretación personal, por eso no es lo mismo cualquier ministro o ministra, por eso es importante las sentencias de algunos de ellos, o las propuestas de algunos de ellos que han sido muy relevantes. Pero vámonos, Francisco, ahora a otra institución, que es el Tribunal Electoral. Históricamente, en el país, al INE le ponemos más reflector, porque es el que es más cercano, porque tenemos la credencial de lector. Del tribunal solemos poner menos atención, pero lo que pasó esta semana fue importante también, Francisco. Es importantísimo, porque estamos hablando de que no se encuentra perfectamente integrado la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tendrán que ser siete. Tendrán que ser siete, exactamente. Y de los siete que teníamos... Ahorita tenemos cinco. Y de los cinco hay una rebelión interna de tres contra dos. O sea, esa rebelión que se está dando, si bien es cierto en este momento, yo no veo que esté afectando todo lo que es el tema de la resolución de los asuntos que va a tener, pero sí es importante que se pueda, número uno, el Senado que pueda nombrar a los dos para tener los siete y que se pueda, de alguna forma, restablecer el orden dentro de la Sala Superior. Estamos a menos de seis meses de que se lleva a cabo la jornada electoral, la gran jornada electoral del domingo 2 de junio de 2024 y no es posible que tengamos esta sublevación interna para imponer a Mónica Soto. Cuando unos días antes se había reunido con el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, y es increíble que un perfil de esa naturaleza esté, de alguna forma, atentando contra la imparcialidad, contra la objetividad, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral va a calificar la elección presidencial, va a entregar la constancia de validez de la próxima persona que gane la presidencia de la República. No podemos tener instituciones que no estén completas y, sobre todo, que estén en ese tipo de conflictos, porque lo que necesitamos hoy es que haya confianza, que haya credibilidad, que haya esa objetividad. Pero así como se está presentando este panorama, es un llamado urgente al Senado para que nombre de inmediato y para que se empiece a poner el orden, porque necesitamos realmente que cumplan íntegramente con toda la resolución de los cientos de impugnaciones que se van a estar presentando en el proceso electoral que ya está en curso. Porque va a ser un proceso, ya lo ha sido, Claudio, lleno de litigios, lleno de salidas, no sé si en falso, legales, pero atinadas políticamente, porque ya la campaña, algunos llevan rato en ella. ¿Cómo estás viendo el tema del tribunal, Claudio? Mira, Mario, y coincido, Francisco, con tu análisis. Hay que decir que a mí lo que me preocupa tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el propio Instituto Nacional Electoral tiene que ver con una pregunta clave, y es si esto que está sucediendo en el INE, porque también vaya que se están dando ahí hasta con la cubeta en la herradura del Consejo General, y en el tribunal con esta toma, digamos, del grupo de Gutiérrez Luna, para seguir con el argumento de Francisco, pues si le están sumando o restando certeza al proceso electoral del 2024, porque pareciera que la certeza la está ganando el oficialismo en el control del proceso electoral, o quizá hasta en el descontrol del proceso electoral, y estamos perdiendo certeza en estas instituciones que hoy me parece que son importantísimas, entendiendo que la elección es un proceso muy sofisticado, que requiere mucho trabajo previo, que requiere que se cumplan una serie de procesos, una cadena de confianza, decían en otro INE de otras épocas, para asegurar que el voto ciudadano fuera respetado, fuera contado, fuera, digamos, debidamente acreditado, y que tuviéramos confianza en los procesos electorales. Vaya caos, vaya crisis que podría generarse, si después de años, de décadas, diría yo, de, digamos, procesos electorales bien organizados, al menos, donde estaban las casillas, donde podíamos ir a votar, pues que no se ponga esto que hemos hecho bien, me parece, en México, la organización de los procesos electorales, que es algo que reconoce la ciudadanía en su Instituto Nacional Electoral, y luego en, digamos, la calificación del trabajo que hace el Instituto por parte del tribunal. Claro, Francisco, ¿ahí cómo ves al INE? Bueno, de que nos debe preocupar lo que está pasando, indudablemente, porque también tiene que tener esta confianza y credibilidad. No es posible que se haya roto el colón hace todavía un par de días, que se esté todavía discutiendo sobre cómo se van a estar ya llevando a cabo los nombramientos al interior de la organización del Instituto Nacional Electoral. Necesitamos nuestra máxima autoridad que cuente con esa confianza y ahorita nos está preocupando. Digo, todavía no es una preocupación que yo lo veo catastrófica, pero sí se tiene que atender de inmediato. Estamos, insisto, a menos de seis meses y no es posible tener este tipo de cuestionamientos al interior del INE. Claudio, tú conoces bien al INE, nada más para cerrar, ¿qué rol tiene, por ejemplo, alguien como el secretario ejecutivo? ¿Y por qué esto que dice Francisco ahora es importante? ¿Por qué? Uno diría, pues el INE sí está completo porque tiene todos los consejeros, y sí, pero faltan posiciones como esa. ¿Por qué es relevante? Mire, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, solo para que quienes nos escuchan lo sepan, tiene una fe pública. Es decir, puede hacer, digamos, fe pública como lo hace un notario o una notaria. Ese trabajo, el trabajo que hay legal detrás, digamos, del proceso electoral para asegurar que todo se haga bien, para asegurar que todos tengamos, quienes tenemos credencial para votar con fotografía, tenemos la posibilidad de ir a ejercer nuestro derecho. Eso es mucho trabajo detrás. Y parte de ese trabajo es el que no vemos. Más allá del día de las elecciones, más allá de nuestras casillas, hay un gran trabajo en la insaculación de ciudadanos, en toda la generación de procesos, en todos los procesos que hay, incluso para recuperar paquetes electorales, para hacer conteos rápidos. Es un mecanismo muy sofisticado, diría yo, muy delicado, que creo que se está, digamos, pues tratando de cambiar de una manera poco ordenada, al menos para, como lo estamos viendo, en lo que se usa en el Consejo. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Claudio, muchas gracias y felices fiestas, por cierto. Felices fiestas en nuestro último programa del 2023, pero nos veremos seguramente aquí muy pronto en el 2024. Felices fiestas para todas y todos. Gracias Claudio y gracias Francisco por habernos acompañado. Al contrario Mario, muy buenos días. Felicidades también para ti. Felices fiestas para ti. Gracias. Muchas gracias a nosotros. Tenemos que hacer una pausa, ya saben que son breves, y enseguida regresamos, porque qué nos espera en lo político, en lo electoral el próximo año. Lo vamos a platicar en unos momentos. Ya volvemos. Como le contábamos, ya está con nosotros el doctor Javier Aparicio, profesor del CIDE. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy bien Mario, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Oye, ya estamos en la recta final de este año, un par de semanitas para que se acabe el 2023, y vamos a entrar ahora sí al 24, que siento que llevamos en el 2024, no sé cuánto tiempo. Yo creo que es el año más largo que hemos tenido, porque viene ahora sí finalmente el proceso electoral en forma, y yo opté a revisar contigo el desafío para varios actores. Primero, para las instituciones electorales que ves, sobre todo porque como platicábamos en la mesa pasada, tanto el tribunal como el INE, pues entran con algunos déficits importantes en el ciclo electoral. Claro, coincido contigo, que parece que llevamos un sexenio en pre-campaña. Sí, sí, sí. Y sí, coincido absolutamente, que yo creo que el reto de corto plazo es que nuestras autoridades electorales pongan orden en su casa. Me parece muy preocupante, sí, que árbitros electorales quieran hacerla de jugadores. No se trata sobre ellos. Los árbitros tienen que demostrar imparcialidad, autonomía e independencia en todo momento. Entonces, yo sí espero que en las primeras semanas o meses del próximo año podamos ver un tribunal bien plantado, estable, digamos, que esta sensación de inestabilidad, de volatilidad se despeje. Y lo mismo en el INE, en el Consejo General del INE, están todos estos temas de nombramientos que no se hacen, encargados de despacho por aquí y por allá. Entonces, el árbitro tiene que estar bien plantado. Y lo mismo aplica para la Suprema Corte, que va a tener también una nueva integrante. Bueno, ya la tiene. De acuerdo. Entonces, yo diría, yo le pido a los árbitros de este país que pongan su casa en orden, que recuerden su papel, que actúen con responsabilidad. Y lo que sigue, como dices bien, es, sí, bueno, el calor de las campañas, el cierre de las precampañas y las campañas. Yo creo que hay que poner, esperar muchas novedades. Mira, yo diría en el ámbito local, digamos, como que la campaña presidencial está muy cantada, quién contra quién, cómo empiezan los retos de un lado y de otro. Pero yo esperaría novedades en el ámbito local para saber si las contiendas locales van a animar la campaña o la van a hacer más competitiva, más reñida, o si al revés va a ser una crónica. Porque además, Javier, esto que dices, estamos hablando de nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, estados tan importantes como Jalisco, como Puebla, Veracruz, Chiapas. Claro, y a eso se agregan los 29 congresos locales que también se van a estar renovando. Por eso, como bien dices, no todo lo es lo federal, el Congreso y la presidencia. Déjame nada más detenerme en otro actor que no es político, que no es electoral, pero parece que es el presidente de la República. ¿Cómo lo ves jugando el próximo año? No, por supuesto. Mencionaba hace rato que parece que llevamos un sexenio en campaña. Yo también esperaría que el presidente, por una vez, se comporte a la altura de las circunstancias. El presidente en 2006, lo recordamos todos, en 2006 López Obrador se quejaba de una intervención injusta, antidemocrática del presidente Vicente Fox. El propio Tribunal Electoral en 2006 dijo que el presidente Fox puso en riesgo la certeza de la elección. Y pues yo esperaría que el presidente, por una vez, tomara en serio el artículo 134 de la Constitución. él ya no va a estar en la boleta, él no tiene que hacer campaña, él no tiene que levantarle la mano ni echarle porras a los candidatos, a sus candidatos favoritos. En la boleta va a estar Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, alguien de Movimiento Ciudadano, y un sinnúmero de cargos legislativos y locales. Entonces, yo esperaría moderación del presidente. Mira, sé que expedirle peras al Olmo quizá no ocurra, pero se le tiene que exigir. Así como hace rato decíamos, esperamos mayor altura de miras en los árbitros electorales. Bueno, el presidente tendría que también tener un papel digno. De otro modo, la contienda es injusta, ¿no? Si tienes a una candidata diciendo es que estoy compitiendo contra el presidente y contra su candidata favorita, pues eso es una cancha dispareja. Lo mismo en el ámbito local. O sea, deberían participar y demás. Hay también un papel importante para la sociedad civil, la sociedad civil organizada, los medios. Entonces, si vamos a estar varios meses en la campaña, vendrán los debates. Déjame agregar un actor más a eso que estás diciendo, que no debería estar, pero que sabemos que juega, que es el crimen y la violencia. Porque hemos tenido, a lo largo de los años, que acompañan a los procesos electorales, actos de violencia, donde de pronto el crimen se convierte en una especie de gran elector que decide quién puede llegar a la boleta y quién no y quién puede ganar y quién no. ¿Cómo estás viendo esa variable que no quisiéramos tener en la mesa, pero que inevitablemente ahí está? Sí, yo creo que es el elefante en la sala. Ya tenemos varios años. Mira, lo que llevamos de alternancia en el poder en México, tenemos esta tendencia recurrente de que en un año electoral y en los meses posteriores a las elecciones suele haber violencia. Lo acabamos de ver en el Estado de México. Como si los cambios en el poder ejecutivo rompen algo de los tenues equilibrios que hay en temas de seguridad. Y, por ejemplo, yo diría así, al gobierno federal, al presidente, lo que tendría que cuidar es que lleguemos, que tengamos campañas en un entorno de paz, de tranquilidad, de seguridad. Eso es más importante que sus opiniones sobre quién va arriba y quién va abajo. Yo lo que le diría así, recuerden, la idea de una democracia es que el cambio de poder se decida con votos y no con balas. Y lo que tenemos en México son balas conviviendo con votos. Eso es una amenaza terrible para nuestro proceso. De acuerdo. Para nuestra democracia. Por supuesto. Déjame agregar una variable más. El tema de las encuestas, no por lo que dicen hoy, que ya sabemos que hay una ventaja de Morena tanto a nivel federal como en muchos procesos locales, sino sobre todo el rol de las encuestas como parte de la parte de propaganda. ¿Qué mirar? ¿Qué cuidar? Digamos, con el uso de estas herramientas que sabemos pueden ser muy valiosos, sobre todo internamente para la toma de decisiones de qué mensajes funcionan y cuáles no funcionan, pero que también desde hace rato ya son parte del aparato para tratar de condicionar, digamos, a los electores. Sí, por supuesto. Yo pondría, claro, las encuestas bien diseñadas son sumamente útiles para partidos, para la sociedad, para el electorado. Ahora, yo vería, claro, junto con todos los problemas de las redes sociales y las noticias falsas, bueno, un aspecto importante de las noticias falsas y los fake news pues son las encuestas falsas, ¿no? Entonces, yo sí creo que a la sociedad, a los que consumimos noticias en redes, tener cuidado con lo que recibimos y con lo que difundimos. Una gráfica, porque esté bonita, no quiere decir que esté respaldada por la evidencia y se escuchan, se dicen muchas mentiras en un proceso electoral y en una campaña. Básicamente, las candidaturas se dedican a eso, a decirnos mentiras y el electorado tenemos que tomar una decisión sensata, razonable con base en lo que se nos dice. Bueno, en ese entorno también van a estar las encuestas, también los medios yo creo que tienen que actuar responsablemente y difundir información pues solamente de los estudios probabilísticos que sean sólidos, que tengan una metodología clara. Entonces, va a haber mucha información y parte del juego democrático es confiar en que la ciudadanía es capaz de tomar buenas decisiones en un entorno de información sesgada o falsa. De acuerdo. Y ese va a ser uno de los grandes retos sin duda de este proceso electoral de información falsa que se va a poner que ya lo estaremos viendo. Jair, gracias. Gracias además por todas las colaboraciones que tuvimos oportunidad de tener a lo largo de este año. Te estaremos dando mucha lata si nos lo permites en el 2024. Gracias, como siempre. Con mucho gusto. Feliz día a todos. Gracias, el doctor Javier a París y nosotros vamos a una pausa y regresamos con Marta Lamas, con Mauricio Merino y más adelante ya está aquí listo para saltar al escenario Mauricio Meshulam con un recuento de parte de lo que ocurrió en la agenda internacional en este año que está ya en las últimas semanas. Ya volvemos. Ya estamos listos para platicar con Marta Lamas y con Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Bien, Mario. Hola, Mauricio. Buen día, Marta. Buen día, Mauricio. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Igualmente, oye, con poco tiempo el día de hoy pero con muchas ganas de verles como siempre y Mauricio arrancamos contigo por estas posiciones que están pendientes ahí que vale la pena que nos expliques. Conmigo arrancamos. Sí, sí, por favor. Fíjate que sí hay seis posiciones pendientes de designar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero si sumas a todos los tribunales electorales locales la suma aumenta a 40 personas que no han sido designadas. Esto tiene varios efectos Mario que ya me están preocupando francamente mucho porque en esta semana hemos visto dos disputas en los órganos superiores de dirección electoral de México. Así es, así es. Vimos la defenestración porque eso fue de Reyes Rodríguez por tres magistrados, dos magistrados, una magistrada electoral que decidieron sacarlo a la brava le imputaron que ya no confiaban en él no quedó claro por qué no confiaban en él y tres personas decidieron contra dos Janine Otálora y Reyes Rodríguez que era mejor que Mónica Soto la magistrada Mónica Soto se hiciera del control del tribunal electoral. Insisto a la brava digamos por un método que no está pues no es regular bajo ninguna circunstancia porque el periodo de Reyes Rodríguez estaba vigente. Simultáneamente hemos visto dicho sea de paso este conflicto de seis consejeros consejeras contra cinco consejeras consejeros del INE que ya empezó a estallar porque no ha logrado ponerse de acuerdo en las designaciones de los cargos que van a dirigir el proceso electoral que ya está en curso si lo increíble es que se siguen disputando las designaciones cuando ya está en curso el proceso electoral. Bueno, yo advierto en ambos procesos Mario, Marta pues tres cosas que quiero subrayar una primera es que creo que se está inoculando en estos órganos como probablemente sucederá también en la corte muy pronto la polarización que ha caracterizado a este sexenio es decir buenos contra malos y de plano agrupados en dos bandos tanto en el tribunal electoral que ya quedaron perfectamente definidos como en el caso del INE en el tribunal además acompañado de una pésima lógica de boicot digamos porque faltan dos magistrados una magistrada y un magistrado por designar que el senado simplemente decidió no nombrar para mantener este equilibrio por así llamarle esta composición de tres contra dos si hubieran entrado las otras dos personas que faltan pues se habría modificado esta mecánica pero no los nombraron deliberadamente y entonces se fueron de vacaciones los senadores y ahora resulta que estamos con este problema enfrente bueno termino la polarización es grave Mario Marta creo que no necesito decirlo con demasiados énfasis primero porque tú tienes enfrente la imposibilidad de llegar a acuerdos y la lógica de los cuerpos colegiados de cualquier cuerpo colegiado en cualquier lugar del mundo es producir acuerdos entre visiones distintas no entre dos visiones diametralmente enfrentadas y menos aún definidas por su cercanía o su lejanía del presidente de la república o del proyecto político mayoritario no hay posibilidad de llegar a acuerdos porque están polarizados están peleados entre sí y la segunda es porque ninguna de esas opciones ni de unos ni otros deberían ser válidas en el sentido de que su papel es de arbitraje son las y los responsables de conducir un proceso electoral que no debe cargar las tintas de a favor ni en contra de ninguna de las opciones que se presentan en la boleta por todas estas razones Mario Marta creo que el año termina con preocupación o va terminando con preocupación en cuanto a la composición del tribunal electoral y en cuanto a la relación interna que hay en el consejo general de la ley sí hay motivos importantes para sentirnos muy preocupados por esta situación de acuerdo y que conste que ahí están sonando las alarmas a tiempo de lo que está pasando en las dos instituciones lo ha explicado muy bien Mauricio y vamos contigo Marta que vamos a ver con una buena buena a medias digamos porque va a medias el proceso cuéntanos pues sí el miércoles la Cámara de Diputados ya el Pleno aprobó la ampliación del permiso a los hombres permiso parental para que pase de cinco días a veinte días más o menos un mes cuatro semanas y yo leía las noticias en donde varios diputados y diputadas decían que el objetivo cuál era que los hombres ayuden a las mujeres en esa tarea fundamental pero muy pocos hicieron mención más bien ninguno encontré quisiera mención al origen de esta iniciativa que me parece que es importante recordar hace dos años o tres Colosio cuando era diputado local en Nuevo León fue quien propuso esta iniciativa y el Congreso de Nuevo León la aprobó pero bueno como de lo que se trata es de que esté en la Ley Federal del Trabajo hubo que mandar la iniciativa digamos desde Nuevo León al Congreso acá y llegó a la Cámara de Diputados y al Senado en el Senado digo Napoleón Gómez Urrutia la apoyó en comisiones se aprobó pero no pasó al Pleno tenían otro tipo de prioridades evidentemente y en la Cámara de Diputados sí hubo la discusión y ya se acaba de aprobar entonces lo que pasaría ahorita es de diputados a senadores para que el Pleno la apruebe pero lo que yo quisiera seguir hablando supongo en próximos programas el año que entra es que el permiso paterno no solamente es para que el hombre ayude a la mujer o para que se vincule con la criatura sino que ha sido una herramienta de igualación del lugar de las mujeres también en el trabajo formal es decir en la medida en que los empresarios se den cuenta que el cuidado de las criaturas es una pieza fundamental de la convivencia y del tipo de sociedad que queremos construir y que empiecen a entender que además un mes de permiso paterno no es nada si volteamos a ver los cinco meses que tienen los padres en Islandia o los seis meses que tienen en Suecia en fin que por qué otro tipo de sociedades se han dado cuenta que es muy importante ampliar y hacer muy equitativo ese cuidado infantil entonces pues hay que agradecerle de nuevo al joven Colosio que tuvo la iniciativa que ganó en Monterrey en Nuevo León y que ahora ha llegado finalmente al Senado y a la Cámara de Diputados oye y nada más agregaría Marta algo que me explicaban el otro día que como está contemplada la licencia a diferencia de la maternidad que si hay corresponsabilidad del gobierno acá creo que recae solo sobre la empresa ¿no? no aquí solo es la empresa o sea el permiso paterno es distinto de la licencia ahora si ya entra en la ley federal del trabajo habrá que ver cuál es la responsabilidad digamos en términos de las instituciones del gobierno y si hay una resistencia de los empresarios a entender esto porque lo están viendo solo como un costo económico nuevo sin ver las ventajas sociales que tiene una medida de este tipo de acuerdo bueno vamos a ver qué pasa tú eres optimista crees que en el senado ves condiciones para que pueda salir ya es muy difícil que digan que no ya quedarían realmente muy mal es decir ya se aprobó en la cámara de diputados y hay un movimiento digamos incluso adentro del propio senado en comisiones que lo ha aprobado y que lo ve con buenos ojos no solamente la comisión del trabajo sino otras comisiones entonces habrá que ver yo no le entiendo mucho a los equilibrios internos en el senado Mario pero sí tengo la esperanza puesta de que hay una aspiración de equidad y que este es uno de los caminitos para lograrla de acuerdo pues mira me gusta que cerremos con eso esperanzados de que pueda caminar en el senado gracias Marta como siempre por este y por todos los temas que nos has traído gracias Mauricio y el próximo año seguiremos con tu labor de ir poniendo los temas de que deberíamos hablar aunque no sea en las campañas muchas gracias de veras muchas gracias les mando un fuerte abrazo gracias a los dos felicidades en estas fiestas y nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos con Mauricio y el recuento de algunos no nos va a dar tiempo de todos pero algunos de los temas que nos han acompañado en la agenda internacional durante este año gracias por cierto a todos los que nos siguen nos escriben nos ven desde sus casas desde sus dispositivos móviles de donde sea gracias por ello vamos al corte y enseguida regresando y que a gusto cerrar el programa de hoy con mi querido Mauricio Mechulam que nos ha traído a lo largo de este año siempre el análisis de los temas internacionales querido Mauricio veo que traes tu acordeón traigo un acordeón y es que está complicadísimo la cantidad de cosas que pasaron este año así es yo lo contaría un poco más como esta historia de cómo fuimos narrando y analizando los eventos del año a nivel internacional de acuerdo a lo largo de pues los últimos meses de programas y cómo estamos terminando porque creo que habla mucho acerca de qué está pasando en el mundo si pensemos que hace un año hablábamos de Ucrania muchísimo hablábamos sobre lo que estaba pasando en la guerra hablamos cuando hablamos del tema de China Estados Unidos estábamos hablando de una distensión entre China y Estados Unidos y empezamos a narrar cómo se generó una nueva tensión a partir de los incidentes te acuerdas de los globos y los objetos aéreos no identificados y cómo esto había generado nuevamente un estado de tensión que pasado el año afortunadamente evoluciona a un nuevo momento de distensión no están de ninguna manera resueltas las cosas hay muchísimos temas en Estados Unidos pero hay más diálogo hay canales de comunicación se están intentando recuperar las cosas de cómo estaban exactamente hace un año vamos a ver hasta dónde se llega pero ese es el tema de Estados Unidos China el tema de Ucrania por supuesto sí mencionar que empezamos el año durante el invierno y este conflicto con las líneas del frente congeladas Rusia fortificándose plantándose muy bien en sus posiciones y la alta expectativa de una contraofensiva porque si recuerdas se discutía acerca de qué tanto armar y qué tanto entrenar a Ucrania en estos nuevos armamentos de la llegada de nuevo equipo de nuevo armamento y personal capacitado con ese nuevo equipo y entonces esto va generando una alta expectativa de la contraofensiva pasados los meses vemos que las líneas del frente están prácticamente en el mismo sitio que como estaban hace un año y por lo tanto la contraofensiva va a traicionar de alguna forma esas expectativas y me refiero desde la perspectiva política desde lo militar es dificilísimo cruzar esas líneas de frente y como están fortificadas por Rusia los campos minados pero también nos habla de cómo Rusia ha ido aprendiendo con el desgaste que eso ha implicado para Ucrania el desgaste que ha implicado para Rusia y para Ucrania solo que pues en el caso de Rusia tienen esta capacidad las movilizaciones masivas y todo lo que ha sucedido en el camino este año también narramos la insurrección del líder del grupo Wagner Prigozhin y la amenaza a Moscú la amenaza a Putin y en muchos medios se hablaba así decían ahí están los textos el principio del fin para Putin y significó el fin para Prigozhin terminó la vida de Prigozhin Rusia se recupera a nivel interno está recuperando también digo su capacidad de defender sus posiciones también de desplegar a otros elementos del grupo Wagner y Putin en la agenda electoral diciendo me quedo al 2030 y vamos a tener elecciones en marzo de esto hablamos la semana pasada entonces digo nada más para entender dónde estamos sumado a que mediáticamente el conflicto de Ucrania se ocluye por este otro conflicto que emerge con muchísima fuerza y sobre todo con mucha fuerza mediática además obviamente lo que está sucediendo lamentable en el terreno material desde el 7 de octubre el conflicto entre Hamas y Israel pero también como un despertar ante el mundo diría yo de varias cosas la primera que un conflicto irresuelto como el conflicto israelí-palestino va a terminar estallando no se puede simplemente administrar patear el bote y número dos tiene implicaciones globales muy importantes revisen lo que está pasando hoy en día en el mar rojo con la navegación comercial con el grupo rebelde yemení que se conoce como los hutis su involucramiento en el conflicto el secuestro de los barcos todavía hay mexicanos entre las tripulaciones secuestradas y sobre todo esta concientización de que estos temas tienen repercusiones globales las compañías de navieras de países como Dinamarca como Noruega países europeos están teniendo que recalibrar su navegación y Estados Unidos está teniendo que decidir hasta qué punto entra o no entra a esa parte del conflicto sumado a que sin duda el conflicto en Gaza continúa la ofensiva israelí para liquidar al grupo jamás ha tenido ciertos logros desde la perspectiva militar pero ha tenido también consecuencias humanitarias muy importantes una altísima cantidad de personas civiles muertas y entonces estamos bien terminando el año en estas tensiones negociaciones entre Estados Unidos e Israel para intentar ver cómo acercarse al final de ese conflicto ahora adicionalmente Mario fuera de estos digamos temas mayores hay muchos temas que han sido incluidos en los medios temas que van desde por ejemplo los golpes de estado en el Sahel africano que es hoy en día considerada una de las regiones más violentas de todo el planeta y pues la falta de atención mediática ante ante toda esta situación pero cómo se entreteje con todo lo que está sucediendo a nivel global desde temas de terrorismo hasta la competencia entre las grandes potencias por esa región por ejemplo la participación de grupo Wagner para defender a muchos de estos jefes militares golpistas el conflicto en Sudán que acá logramos por lo menos hablar un poco acerca de eso pero que ha sido también tremendo el tema de Etiopía situaciones en Asia como por ejemplo Afganistán de lo cual ya no se habla Mario ya no se habla de los talibanes en Afganistán los derechos de las mujeres de las niñas el tema de Irán y me refiero al tema interno de Irán que estuvo tanto en los medios el año pasado este movimiento de las protestas de las mujeres y que este año simplemente queda ocluido o te diría yo también viniendonos un poco más hacia nuestra región los temas de América Latina francamente ocluidos en la agenda internacional la llegada de Miley no está ni registrada ni siquiera reflexionada en esta agenda global por lo menos de esta serie de temas aquí claro que hablamos mucho de esto y en México se le da mucha atención pero a nivel internacional se ha hablado poco de eso se habla poco de lo que pasa en Perú incluso te diría yo del tema de Venezuela con Guyana por ejemplo se habla bastante poco no digas temas colombianos y temas mexicanos lamentablemente lo que existe en la agenda global es todo lo que tiene que ver con seguridad y las amenazas que puede representar nuestra situación hacia intereses en otras partes pues vaya recuento que nos acabas de compartir gracias gracias por todo el año además sigamos reflexionando sobre esto y aquí por lo menos haciendo un esfuerzo de ir tocando esos temas así lo haremos en la medida de lo posible semana a semana como desde hace muchos años semana a semana gracias Mauricio gracias querido Mario gracias a toda la audiencia y nosotros nos vamos nos vamos de vacaciones unas semanas pero el próximo año estaremos de vuelta felices fiestas a todas a todos gracias por su complicidad de cada domingo se queda usted con toda nuestra programación aquí en foro y yo soy Mario Campos y le decía como siempre que tenga usted una magnífica una magnífica semana y unas magníficas fiestas gracias